Juntos por el Cambio y también el Frente de Todos en una sesión unificada. Todo esto se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación. Quiero decir que muchos legisladores trabajamos con el auspicio de la sociedad civil, de distintas organizaciones, en construir un proyecto de consenso, presidente. Hay uno que ha firmado todos los bloques que hoy tenemos representación en esta Cámara. Y yo quiero decir, hablar un poco de este proyecto, básicamente el que encabezó el diputado Gustavo Mena, pero que acompañamos Enrique Esteve, Maida Cresto de Frente de Todos, Marcela Campagnoli, Brenda Austin, Omar De Marchi, Ingrid Shetter, Paulo Causerio y que muchos otros adhirieron. Yo espero que esta sea una oportunidad para empezar el tratamiento y que este año la boleta única de papel, ficha limpia y los cambios institucionales puedan mejorar la democracia, porque lo que queremos, creo todos los que estamos aquí sentados en nuestras bancas, es más calidad democrática, mejor democracia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Caña. En el uso de la palabra, el diputado Alberto Aceff. Gracias, presidente. Coincidiendo con el diputado Negri y la diputada Caña, estamos ante una propuesta de introducir la modernidad y terminar con el arcaísmo de la boleta de papel de cada partido, lo cual asegurará a través de la boleta única de papel la transparencia, el ahorro de 7.000 millones de pesos, la equidad en la competencia para todos los partidos, derecho a elegir con sencillez, boleta segura y sin sobre, erradica el voto cadena y otras trampas habituales en los comicios, termina con el robo de boletas y su falta en el cuarto oscuro, la boleta única de papel termina también con el cuarto oscuro, mayor cuidado del ambiente, así se vota en los argentinos en el exterior y también en las cárceles, así que hay experiencia y uno de los más prestigiosos tribunales que tiene la República Argentina, que es la Cámara Nacional Electoral, ha venido recomendando con toda la sabiduría y con toda la experiencia que tiene que se adopte esto de la boleta única de papel. Realmente, señor Presidente, daríamos un paso en beneficio, como bien se ha dicho, de todos, no es en perjuicio de nadie, no afecta nada más que a los tramposos. Boleta única de papel es un avance que además favorece la mejor representación política en la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Azef. En el uso de la palabra, el diputado De Loredo. Gracias, señor Presidente. Desde el bloque Evolución Radical, celebramos en primera instancia, como antes lo expresara el presidente del bloque del radicalismo en Mario Negri. Que distintos bloques del arco opositor hayan articulado un consenso positivo, Presidente, es una buena noticia en una Argentina dividida, fragmentada, que todos los días nos ofrece capítulos de peleas intestinas, con una agenda positiva y una agenda tan importante para la democracia argentina. Celebro, paradójicamente, Presidente, también, la reacción del frente de todos, al margen de lo instrumental. Si la iniciativa opositora empujó que se destrabe el bloqueo parlamentario, bienvenido sea, Presidente, lo celebramos y en buena hora que tengamos la posibilidad de prender las luces del Parlamento argentino que hace tanto tiempo viene demorado en su funcionamiento. De manera que hayamos finalmente articulado una sesión conjunta con otros temas de interés ciudadano, lo celebro. Celebro también la temática, es una temática central, no va a resolver todos los problemas de la Argentina, pero la Argentina no va a salir si no es con una mejor y una mayor calidad democrática. Se ha dicho acá, no me voy a repetir, los atributos de la boleta única, la equidad entre los distintos competidores, las ofertas democráticas para el ciudadano, la transparencia en el ejercicio del sufragio, el ahorro, la eficiencia, pero todo eso de ahí viene en un concepto que es central, que tiene que ver con el soberano, la autonomía del ciudadano a la hora de elegir sus representantes, Presidente. Finalmente, simplemente una sugerencia porque vengo de ahí, como diría un amigo, vengo de la provincia de Córdoba, que ha pasado esta experiencia y que ha transitado incluso los temores, las acechanzas, genuinas en muchos casos, de si el ciudadano iba a poder interpretarlo bien. La verdad que las experiencias corredosas fueron todas exitosas, la gente supo cómo votar, llevó adelante un ejercicio más acabado de su capacidad cívica, de su capacidad de selección, pero la sugerencia instrumental es que en estas normativas, sí pido, Presidente, sabiendo que no tenemos los dos tercios para el tratamiento, que en las comisiones, en los textos legales, el diseño de las boletas forma parte integrante del cuerpo legal. ¿Por qué echa la ley, echa la trampa? Paradójicamente, en mi querida provincia, el casillero de boleta completa tiene la foto del gobernador y el casillero del candidato gobernador carece de la misma, y eso generó muchos problemas en la anulidad de los votos. De manera que nos interpela mucho la boleta única. De 160 democracias ya la tienen como válida, la tienen como el ejercicio más claro de la emisión del voto ciudadano. Solamente 16 países aún no la adoptan. Entonces nos interpela como sistema político argentino que de toda la agenda de las reformas políticas que el país necesita, haya una que tenga tantos niveles de consenso y no estemos demorando tanto en implementar. Muchas gracias.